Bueno, pues como podéis ver, en exclusiva para Fútbol Femenino Total, la construcción día a día. No me moveré de aquí hasta que lo hayan terminado, y así podéis seguirlo en directo. A ver, parece que está quedando bastante chulo, ¿vale? Parece bastante redondo, es más ancho que el antiguo, pero de momento lo veo más bajo. Me pregunto yo si subirán una gradería más. No lo sé, pero ver jugar aquí al Barça Femenino contra el Madrid, vamos, esto puede ser, o contra el Olympique de Lyon. Esto puede ser la repanocha. De momento van bien, han avanzado bastante. La última vez no tenían esta gradería roja y de vigas negras. Por lo tanto es muy ilusionante, ¿no?, lo que están levantando aquí. Bueno, vamos a verlo.